... Amigos, como cada domingo le damos la bienvenida a Testigos Hoy... ...les invitamos a que se queden con nosotros... ...y disfruten de los temas que como cada semana... ...preparamos para ustedes... ...los adelantamos en el siguiente sumario. Hoy recordamos la figura y el legado... ...de uno de los principales referentes cristianos... ...del mundo obrero en España, Guillermo Rovirosa. Visitamos el Centro de Formación Superior... ...en el que los cordobeses adquieren desde 2005... ...una adecuada formación en teología. Hemos entrado en el tiempo de cuaresma. El pasado miércoles era miércoles de ceniza... ...y hoy se presentan en el Evangelio las tentaciones de Jesús. Son las tentaciones que nos afectan a todos... ...y nos ponen en clave de conversión... ...de búsqueda de la voluntad de Dios. En la entrevista con Alfonso Alcaide... ...hemos tratado sobre la figura de Guillermo Rovirosa... ...con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento. Fue un sindicalista, militante, obrero cristiano... ...e impulsor de la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica... ...y promotor de la formación de militantes cristianos pobres. Hoy en nuestra entrevista contamos con Alfonso Alcaide... ...hacia los años 70-80 fue presidente de la OAC... ...Hermandad Obrera de Acción Católica. Viene a hablarnos de un personaje, Guillermo Rovirosa... ...pero antes de nada le damos la bienvenida. Muchas gracias. El motivo de este encuentro es el 50 aniversario... ...de la muerte de Guillermo Rovirosa. ¿Pero quién fue Guillermo Rovirosa? Bueno, Guillermo Rovirosa yo creo que fue un hombre... ...que se salió de su época, procedía del ateísmo... ...e incluso de una actitud beligerante contra la Iglesia... ...y en un momento de su vida él se encuentra con Jesucristo... ...y eso cambia totalmente toda su existencia. Desde entonces él se dedica al apostolado obrero... ...y eso ya constituye el eje y el fundamento de toda su existencia. ¿Por qué se celebran estos 50 años? Pues porque nos parece que es un momento importante... ...para sacar a flote lo que fue su pensamiento. Hay una riqueza enorme de elaboración de pensamiento cristiano... ...que tiene una rabiosa actualidad... ...para poder abordar los problemas que hoy estamos teniendo. Problemas concretos como el problema del sentido de la economía... ...como el problema del sentido de la vida humana... ...como el problema de las relaciones sociales... ...como el problema del testimonio cristiano... ...de la nueva evangelización... ...bueno, ahí hay una riqueza tremenda. Puede ser complicado, pero ¿qué pinceladas nos daría... ...de este militante obrero cristiano? Un santo, es un santo. No sabemos, está en el proceso de canonización... ...se abrió en el año 2003... ...no sabemos si al final va a culminar con el reconocimiento de la iglesia... ...de la santidad de Guillermo Rovirosa... ...pero la verdad es que para muchas personas, muchas familias... ...muchos obreros, Rovirosa nosotros lo consideramos como un santo... ...es decir, su testimonio de vida, sus opciones, sus reflexiones... ...su pensamiento, su profunda conciencia eclesial... ...y cariño a la iglesia... ...es decir, hay todo un conjunto de elementos ahí... ...que lo configuran como un santo. ¿Es compatible la militancia social obrera con la militancia cristiana? No solamente es compatible, es que es una necesidad. Rovirosa decía, Rovirosa decía... ...que el compromiso político sindical... ...no solamente es necesario, sino que es imprescindible... ...para vivir la fidelidad a los compromisos bautismales. Es decir, ese acceso a la nueva vida... ...ese acceso a ser levadura dentro del mundo... ...eso necesita esa presencia allí donde están los sectores empobrecidos... ...los sectores que peor lo pasan, los sectores... ...a manera de fermento, a manera de conectar, compartir la vida con ellos... ...de manera de encarnarse en su vida para poder transmitirle... ...lo que es la grandeza de Jesucristo. Entonces, no solamente es compatible, sino que es una necesidad. ¿Realmente se le reconoce como el impulsor de la OAC? Exactamente. Rovirosa, por encargo de la jerarquía en el año 46... ...fue cuando la jerarquía española decide, dentro de la acción católica... ...crear un movimiento para el apostolado obrero. Rovirosa ya estaba por allí trabajando en el apostolado social... ...en la Iglesia de Madrid. Y entonces a él se le encarga que constituya el apostolado obrero. Y él, pues el fruto de todo ese trabajo es lo que... ...lo que sale es la enmandad obrera de acción católica. Es un hombre que también pasó por la cárcel. ¿Qué significó eso en su vida? Él dice que fue como su segunda conversión. Porque él fue condenado a la cárcel... ...porque durante la guerra... ...él había sido elegido presidente del comité obrero de su fábrica. Él trabajaba en una empresa de refrigeración... ...y entonces a él lo eligen como presidente del comité obrero de la fábrica. A él lo condenan y él va a la cárcel. Y allí se encuentran con lo que había en la cárcel en aquellos tiempos... ...que era fundamentalmente lo más granado del movimiento obrero. Militantes procedentes del AUGT o del CNT o del Partido Socialista... ...todo aquello. Y entonces él se da cuenta de que muchas de las aspiraciones... ...de aquellos hombres coincidían plenamente con lo que él había descubierto... ...que era la raíz fundamental del mensaje cristiano... ...de la fraternidad, de la solidaridad, de la entrega, del respeto a la dignidad humana. Y entonces, claro, llega un momento que él se pregunta... ...bueno, Dios mío, ¿cómo es posible que el mensaje de la fraternidad... ...el mensaje de la solidaridad no sea el mensaje del pueblo? Y entonces él asume el compromiso... ...asume el compromiso de dedicarse por entero... ...a devolver Jesucristo a los obreros. Siempre con los últimos, igual que la iniciativa de la Editorial CIC. ¿Con qué finalidad se hace? Pues la Editorial CIC nace por el impulso de un conjunto de militantes del AUGT... ...entre ellos la Comisión Permanente. Y nace para llevar al pueblo todo un conjunto de publicaciones... ...a un precio muy asequible. Eran libritos muy pequeños, a un precio muy económico. ...muy económico, donde se van publicando, donde se van publicando... ...pues todo un conjunto de obras, ¿no? Que eran muy interesantes, claro. Al mismo tiempo, la Editorial CIC era una plataforma. Porque la Editorial CIC nace en un momento... ...donde la crisis de los movimientos apostólicos... ...amenaza con la desaparición de lo que era la OAS. Y entonces también intentaba ser una plataforma... ...para, en caso de que la OAS desapareciera, poder seguir funcionando... ...a partir de esa plataforma, ¿no? Guillermo, que había sido apartado, Guillermo Rovirosa... ...que había sido, en el año 57, había sido apartado de la dirección de la OAS. Pues a él se le propone que sea el presidente de la Editorial y él acepta, ¿no? Y el primer libro que se publica en la Editorial es un libro suyo... ...que curiosamente tiene una rabiosa actualidad... ...que tiene por nombre, por título, de quién es la empresa. Ha nombrado usted a la jerarquía católica... ...pero se portaron bien con él porque hubo momentos difíciles. El cardenal Play Daniel, que era el cardenal primado de España... ...defendió en multitud de ocasiones a Guillermo y a la OAS. Pero claro, tenemos que tener conciencia de los momentos que se viven. Y entonces hay unos momentos en que distintos sectores... ...falange, el mismo régimen, dentro de la misma acción católica... ...que había conexiones con el régimen... ...llega un momento en que la OAS se convierte en algo muy incómodo... ...para la Iglesia y para el régimen por los enfrentamientos que originaban. Y entonces llega un momento en que la jerarquía toma la decisión... ...de que Guillermo se aparte de la dirección de la OAS. Estábamos en mayo de 1957. Rovirosa quería tanto a la Iglesia, amaba tanto a la Iglesia... ...que jamás es en ningún momento, y hubo propuesta para que así fuera... ...en ningún momento se le ocurrió protestar ante aquella decisión. Sino que él pronunció estas palabras... ...mi total acuerdo y sumisión en lo que a mí respeta. Y entonces él se retira. Claro, cuando leemos en él sus reflexiones sobre la Iglesia... ...sus reflexiones sobre el bautismo y todo esto, claro... ...uno comprende esa grandeza. Para Guillermo la Iglesia era el mismo Jesucristo. ¿Por qué se caracteriza un militante obrero cristiano en la OAS? Pues un militante cristiano se trata por vivir su fidelidad a Jesucristo... ...dentro del mundo obrero, dentro de las situaciones del pueblo, de la clase obrera... ...de las situaciones de debilidad y de pobreza que existen. La OAS nace para la evangelización del mundo obrero. Pero esa evangelización pasa por el amor a esa situación, a esas personas concretas. Un amor que, como nos dice Juan Pablo II en la centésima OAS, no es... ...es amor que es promoción por la justicia, promoción de la justicia. Destacamos que fue un hombre consecuente con su fe... ...pero llama especialmente la atención su formación científica. Con 25 años ya había publicado dos libros en la editorial Calpe... ...uno sobre la fabricación de cables eléctricos y otro sobre la fabricación de conductores. Es un hombre que se especializa en la fabricación de juguetes... ...tiene un montón de patentes de la exposición. Hay uno de los dibujos de las patentes de uno de los juguetes. Pero aparte de eso, a lo largo de su vida, él realiza todo un conjunto de inventos... ...en los más variados campos, desde la industria figurífica, el envejecimiento de vinos... ...el cultivo de la vid, el cemento dental. Es decir, hay todo un conjunto de inventos que tenía una capacidad sorprendente. Usted lo ha seguido, lo ha estudiado, investigado... ...y también ha estado presente en su proceso de beatificación. ¿Con qué se queda de este personaje? Para mí, en ese proceso de canonización, yo creo que lo fundamental y lo importante... ...es que Rovirosa está siendo reaprendido por un conjunto de personas, por un conjunto de militantes... ...y esto está suponiendo un repensar, un volver a pasar por la conciencia, por el corazón... ...todo conjunto de planteamientos que a lo mejor la rutina, el tiempo, va apaciguando. Y entonces, Rovirosa lo que hace es que vuelve a plantear toda la radicalidad profunda... ...que tiene el mensaje del Evangelio. Muchísimas gracias, Alfonso, y esperamos verle de nuevo nuestro programa. Pues gracias a vosotros. Amigos, en el reportaje de hoy nos hemos trasladado hasta Córdoba... ...para situarnos en el Instituto de Ciencias Religiosas Victoria X. Sus responsables, profesores y alumnos nos hablan desde su perspectiva... ...de la importancia de los estudios y grados que allí se imparten y dan. Son una garantía del buen quehacer teológico. Les dejamos con este reportaje, no sin antes recordarles que tienen una nueva cita... ...el próximo domingo, no nos falten. Sean felices, mientras tanto. El Instituto de Ciencias Religiosas de Córdoba fue promovido por el obispo... ...don Juan José Asenjo Peregrina, en aquel momento obispo de Córdoba... ...y quiere salir al frente de una preocupación que sería la formación teológica... ...de los laicos de la diócesis de Córdoba y junto con los laicos... ...de numerosas órdenes religiosas que durante un periodo que coincide con el noviciado... ...suelen estar presentes en nuestra diócesis... ...para precisamente posibilitarles este cauce de conocimiento teológico... ...de profundización en la fe. La enseñanza que se imparte en el Instituto de Córdoba de Ciencias Religiosas... ...es una institución académica que tiene su referente... ...en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid... ...luego su titulación es una titulación oficial... ...tanto de grado como de licenciatura máster. Ciertamente se produce con la creación de este instituto... ...un descubrimiento de una sed que existía... ...de ahondar desde la teología en el dato revelado... ...en el dato de la fe... ...la prueba es el número de alumnos que actualmente... ...cursan sus estudios que llega a unos 134... ...con las distintas modalidades... ...bien de asignatura suelta... ...o bien del desarrollo de todas las asignaturas al completo. El Instituto de Ciencias Religiosas está bajo el patrocinio... ...de la Beata Victoria Díez... ...consagrada teresiana mártir en nuestra diócesis... ...y qué mejor forma, de poner bajo su patrocinio... ...un lugar en el que sus alumnos se preparan... ...para que en medio de la sociedad... ...poder dar un verdadero testimonio de fe. El plan de estudios está compuesto de unos cinco cursos... ...en los cuales evidentemente hay un conocimiento filosófico... ...un estudio de la filosofía... ...que todos sabemos que es una preparación... ...para un posterior conocimiento de la fe... ...el conocimiento propio de la teología... ...el gran número en el claustro de profesores... ...es de sacerdotes... ...aunque también contamos con numerosos laicos... ...que también incluso en la teología... ...no sólo en la filosofía... ...imparten las distintas asignaturas... ...las distintas ramas que desde la teología... ...intentan profundizar en la globalidad del misterio de la fe. Comencé en el año 2005... ...en el primer curso de la andadura del Instituto Victoria X... ...porque me hacía profunda ilusión formarme en la fe. Cada profesor lleva su asignatura... ...que es una cosa lectiva... ...que hay que aprobar con sus apuntes... ...pero sin embargo las clases son tan interesantes... ...en las que el sacerdote... ...o Pilar Fonseca por ejemplo no es sacerdote... ...meten su caña de catequesis... ...por lo cual hay una vinculación personal... ...que luego ya tengas contacto con ellos... ...o física y química... ...bueno pues con unos más... ...con otros te entienden mejor... ...con otros peor... ...pero están a la disposición... ...para todos desde el primer día... ...para cualquier tipo de problema que tengamos... ...y luego al ser sacerdote son hombres de Dios... ...entonces son muy benévolos... ...muy buenos, muy comprensivos... ...muy buenos profesores. Nosotros aquí no solamente mantenemos una relación con los alumnos... ...de clase, profesores, alumnos... ...sino que además las vivencias que tenemos en la misma clase... ...son totalmente diferentes al resto de los estudios... ...nosotros comenzamos la clase rezando... ...con lo cual ya es un vínculo... ...formamos una pequeña comunidad dentro de los estudios... ...se hace la exposición de la clase... ...con las interrupciones que estiven oportunas... ...para aclarar el tema... ...incluso muchas veces cuando termina la clase... ...surgen las cuestiones caseras... ...como decimos, si mi hijo me pregunta acerca de... ...si surge esta inquietud, si en el campo personal... ...por lo que la relación que se tiene con los alumnos... ...es mucho más profunda... ...que en unos estudios normales. ...el alumnado pues serían... ...padres, madres de familia, de nuestra diócesis... ...¿qué buscan los alumnos que se matriculan... ...en el Instituto de Ciencias Religiosas?... ...pues creo que buscan... ...primero un profundizar en su fe... ...tienen interés... ...sobre todo por ciertas materias... ...por algunas más que por otras... ...de entrada quizás las materias filosóficas... ...les puedan resultar un poco ásperas... ...aunque hay que hacerse las atractivas... ...buscan un profundizar en su fe... ...y en concreto desde la filosofía... ...creo que se les puede ofrecer... ...algo que ellos también buscan... ...que es dar razones de su fe... ...es decir, nuestra fe... ...no es un sentimiento, no es algo privado... ...sino que nuestra fe es razonable. Yo podría comparar mi situación de profesora... ...en un colegio... ...con alumnos de secundaria y de bachillerato... ...con los alumnos... ...que me encuentro en estos niveles... ...es verdad que por la diferencia de edad... ...por la madurez... ...y porque el que viene aquí... ...no pretende encontrar un puesto de trabajo... ...normalmente todos los alumnos están trabajando... ...o son amas de casa... ...que quieren su formación para manifestarla... ...con sus niños, en casa... ...con su alumno de catequesis... ...y poco más... ...entonces la relación que ellos tienen... ...en la situación... ...con la que ellos se enfrentan a los estudios... ...no puede ser la misma... ...que estudiamos en la primera carrera... ...aquella que necesitábamos aprobar... ...para tener el título... ...ellos vienen para aprender". Bueno, es una carrera que siempre he querido hacer... ...desde pequeña... ...y surgió la ocasión... ...pues cuando ya mis hijos... ...el más pequeño ya tenía edad para... ...para hacer sus tareas solo... ...me quedé parada... ...tenía un hueco por las tardes... ...y ya dije pues adelante... ...y empecé el año pasado... ...con asignaturas sueltas... ...y me enganché completamente... ...este año me he cursado el curso entero... ...me va estupendamente... ...y estoy encantada, encantada". Yo cada día que piso el Instituto de Ciencias Religiosas... ...para mí es una sorpresa... ...porque realmente... ...no sé si estoy aquí... ...por casualidad... ...que creo que no... ...pero la verdad es que... ...existieron distintas causalidades... ...por las cuales yo estoy aquí... ...una persona que me encuentro... ...que me comenta que existe el Instituto de Ciencias Religiosas... ...por otra parte pues también la... ...esa necesidad interior... ...de conocer, ¿no?... ...de conocerme... ...de reconocerme... ...y realmente cuando piso... ...el Instituto de Ciencias Religiosas... ...pues me encuentro con personas... ...me encuentro con profesores... ...me encuentro con compañeros... ...que realmente pues empiezan a llenar... ...esos vacíos existenciales que yo tenía... ...y que poco a poco los voy llenando. ...es un grupo de personas muy diverso... ...muy distinto... ...de edad y de ambiente y de... ...pero con una unificación, ¿no?... ...todos tenemos una inquietud tremenda... ...por las cosas de Dios... ...y todos hemos venido aquí por... ...un recorrido en el camino... ...en el que en un momento dado... ...esta inquietud que yo estoy contando... ...la tenemos todos de algún modo, ¿no?... ...en edades distintas... ...en vidas profesionales distintas... ...pero algo nos une... ...y eso hace que haya un ambiente maravilloso... ...ciertamente muchos de los alumnos... ...que vienen al instituto... ...pues toman parte activa... ...en la pastoral de nuestras parroquias... ...yo en concreto pues... ...hay algunas personas de la parroquia... ...que están en el instituto como alumnos... ...algunos son catequistas... ...otros tienen alguna responsabilidad... ...a nivel quizás diocesano... ...otros son sencillamente padres... ...madres de familia... ...tienen su trabajo... ...en la vida social y pública... ...y tienen interés por formarse realmente... ...en su fe". Lo que yo aprendo aquí... ...complementa mi trabajo diario... ...yo trabajo con los hermanos de San Juan de Dios... ...y realmente la labor que hacen los hermanos... ...conjuntamente con todos los trabajadores... ...es una labor social muy importante... ...es una labor de atención única... ...y el Instituto de Ciencias Religiosas... ...pues me hace... ...que yo también pues me integre más... ...en esa labor que los hermanos me piden cada día. He sido catequista en el colegio de mis hijos... ...durante ocho años... ...y me he dado cuenta que yo necesitaba formación... ...seria para poder seguir llevando a cabo ese trabajo... ...aunque sean niños... ...yo solo he preparado niños de primera comunión... ...y de postcomunión... ...y creía que tenía preparación para hacerlo... ...y no solo con el empeño... ...de buena persona y de cristiana... ...necesita una formación... ...por supuesto esto supera todas las ideas que yo tenía... ...es más, he dejado la catequesis... ...de momento me voy a formar y luego ya veo... ...qué hago con ello. ¡Suscríbete al canal!